bueno amigos seguimos por acá gracias a dios esto va agarrando más olor muchachos esto está más pocido que trubo miren amigos míos como agregando el techo de acá de esta casa calidad muchachos la pura uva pura nice entonces la verdad nos sentimos muy contentos muy agradecidos con dios cualquier personas que han colaborado han ayudado gracias amigos en verdad mil gracias porque por usted por las naciones ha sido posible para que esta familia con niños de un techo nuevo un techo lindo donde ellos pues puedan habitar y aunque truene caiga tan fuerte lluvia ellos no van a poder mojarse ya que se dieron cuenta al principio de los vídeos la casita que tenía anteriormente estaba bastante bastante ella tenía nada ya estaba bastante bastante mal como decir en comprensión pero ya vemos ya no lo que hace dios dios hace todo esto siempre sencillamente nosotros acá somos una herramienta nada más que ayudamos a lo que es ayudar a las personas estas láminas era la que estaba anteriormente la que habían dado de parte del señor diana ella mandó esa lámina muy anterior le decimos mil gracias si ella no está viendo pues les agradecemos grandemente incluso hace días vino su hija por acá una señorita muy muy elegante como lo de melisa no te mal es el nombre de ella por acá estuvo presente con nosotros acá viendo un poco el proyecto al inicio cuando íbamos y miren hasta hoy en día como vamos gracias a dios contento porque vamos a enfocar ahí abajo no voy a decir aquí a mi mujer que me ayude a a grabar vamos a ver bueno vean cómo quedó de acá entonces de qué lado quedó una ventanita de ya no no le dejamos pues porque adentro tiene otras dos entonces calidad de mira si agarró bastante forma entonces ya aquí anda doña carmen ya viendo la casita qué tal les parece viendo la casita me quedó tan lindo y es bonito me han echado la mano y que dios me lo bendiga mucho más los granitos de arena yo lo voy a bendecir más lo que me han ayudado y gracias también los albañiles que que albañiles dios mío que casita la que me hicieron y las chicas también gracias gracias por todo y cada quien que mandó el granito de arena yo lo voy a bendecir y yo les deseo lo mejor a ellos por mi nieta también va porque ellas pateaban lodo ahí que como lo mojaban hoy sí me siento hoy ya no hoy le va a quedar muy bonito aquí ya solo quiere bien acomodadita las cosas verdad más adelante primero dios vamos a ordenar las cosas entonces miren cómo se mira aquí y aquí bien repelladito se mira más bonito miren qué grande se mira desde aquí se mira bien bien grande de repente vienen las bendiciones verdad pero gracias a dios buenas personas me echaron la mano para hacer la casita yo nunca me sentía mal con las nietas cuando se me amaba pero gracias a dios la gente es de buen corazón y así como son de buen corazón pues yo creo que todavía vamos a necesitar y ahorita va y alguien se les toca el corazón pues me pueden mandar así es así es pues todavía nos falta algo más incluso nosotros queríamos agregar otro cuarto más verdad pero ya ven que a veces ustedes pueden ver de que si están pidiendo ayudas pero no la suficiente verdad pero primeramente dios si más adelante vienen algunas ayudas pues le haríamos otro cuartito entonces vamos a esperar a ver qué pasa y primeramente dios se continúa en esta casita porque si son bastantes solo las niñas son seis son seis ajá y la mamá de ellas el papá usted su hermano su esposo son bastantes son como once doce como las niñas cuántas se quedan en una cama a veces quedan dos salas dos en cada cama en dos salas ah, sí 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 dos salas y cuando crees es bonito cuando crees tienes que comprar la camita la neta ya va a ser una cama en cada uno ya solo ella ya tiene ¿cuántas se ven sin ella? no sería bueno también para que tuvieran que dejar diez años para once ah, para once qué grande está sí, bien grande va, que lo basta que lo ya cambien gracias a dios gracias gracias a dios que da y aquí desde méxico el primo de durango los primos de durango las personas que ven al lado ya les van a decir más sí, sí miren los hermano le agradezco a ustedes también y los albañiles sí, un chan son los albañiles miren que casi está bien gracias a dios ya casi aquí en techo ya tenemos que tomar ya ya entonces ahorita lo que vamos a hacer más adelante es hacer el corredondo no, no pero vamos a seguir para allá y ya ya está ya está ya está gracias a dios bueno, se acuerdan que al principio dijimos que yo no sé nada más por mirada vamos a hacer una por mirada y guardar lámina pero ya ves mucho a dios bendecido gracias a dios dios es grande dios es grande dios es bendecido por la niña aquí va y a todos los que han ayudado nos han echado la manita va gracias a dios va porque ellos han aportado su granito de arena y y es una bendición que dios ha derramado sobre ellos para ayudarnos así es muchas gracias bueno pues ya ven se mira bien bonito ya desde ya se mira bien bonito ahora con las ventanas puertecitas se va a ver más chavidad así imagina ya después vamos a pasar las cositas para acá después cuando cuando terminemos la vamos a acomodar bien eso todavía falta ahora prácticamente estoy dando un muchacho poniendo tornillos en las láminas si ya después te levantas si a poco a poco pero el raje salido ya se lo drogas así ya ya si y aquí ya no se mojan ya no ah no aquí ya no aquí ya no ya no vale mucho con el papelito también como si y a las niñas como lo ven ahora como lo miran ustedes a la casita mis hijas como era antes y después como era antes tu casita estaba así baja si ahora vengas a salir ya no los caían y emparejamos aquí ahí es trabajamos muy duro si ahí es ahora como no hay mucho que haces ajá y se siente bien fresco que harías si querías que harías una casa así que harías una casa así para que ah para que harías la casa ah pues me sentiría muy feliz porque la verdad no tengo nada pues imagínate una casita así para que si la verdad si queda bonito la verdad si quien no se va a sentir contento quien no se va a sentir contento es cierto como tener una casita así es cierto bueno pues ya ven amigos aquí es como va quedando hasta el momento la casita de verdad y primeramente Dios vamos a seguir adelante con este proyecto con la innovación vamos a montar la gallina entonces aquí está la gallina ya presentándose hoy una vez para hacer la asada son bromas ahorita va a ver el almuerzo pero los figuritos son bromas ahí se va la gallina negra digo adiós es que me mandaran una gallina ¿cuánto hay de la gallina negra? ¿verdad? si la gallina de esas más si las gallinas son caras aquí estoy al lado de los primos de la sierra de Durango de Durango ¿quién le gustan más? a México o a México? a México a México a ver a quién le gustan no, pero ahí los dos los dos se vienen igual los dos se vienen igual si va es que esos dos si tienen que ir bien ajustados de verdad bueno entonces vamos a dejar por acá este video amigos muchas bendiciones para todos adiós hasta la próxima adiós